Yo empiezo a pintar desde que tengo uso de raza, o sea, yo siempre he dicho que lo mío ha sido una vocación innata, porque yo en el entorno donde yo me encuentro, allí no hay pintores, hay gente trabajadora del campo, yo no veo nada de pintura y sin embargo yo necesito pintar, entonces es una vocación innata que nace conmigo y que mi padre, que el hombre era sensible a esta vocación mía y a esta afición, pues me compraba lápices de colores, libretas, me compraba todo y entonces yo, pues en el chozo, que teníamos un chozo allí, pues dibujaba a la luz del candil, hacía dibujos, hacía pues lo que veía, ¿no? Cazadores, gente arando con un tractor, en fin, pues toda esta temática. Eran unos tiempos, estamos hablando de la posguerra, con mucha escasez de todo, ¿no? Y luego, pues en fin, nosotros, aparte de esa situación, pues estábamos aislados en el campo, porque había que estar en un lugar salvaje, donde hubiera encinas para poder hacer carbón, ¿no? El padre se dedicaba al carbón y eran tiempos difíciles. Las cosas, para valorarlas hay que haber estado sin ellas en un determinado momento, si no, no las valoran, ¿no? Y una silla, pues bueno, pues aparentemente no se puede valorar, pero en mi caso, cuando estuvimos toda la vida sentados en una piedra durísima, en una piedra planita, pero a final que una piedra estaba durísima, y el día que a mi padre se le ocurrió comprar dos sillas de Enea, y nos pudimos sentar en esas sillas y comparamos, en fin, la diferencia que había con las piedras, pues fue, pues un disfrute total y absoluto, ¿no? Simplemente dos sillas de Enea, pero cuando se ha estado toda la vida sentado en una piedra, entonces valoras lo que es la comodidad de una silla. Estamos aquí en una parte de mi finca, que a mí me gusta mucho, muy salvaje, hay muchas encinas, y luego sobre todo hay una roca ahí que vamos a ver que es impresionante, ¿no? La naturaleza es fantástica. Yo aquí es donde me inspiro. La compañía que yo he tenido en el campo, aparte de la compañía de mi padre, que era para mí todo, pues esa otra compañía, que al no tener niños allí, que yo pudiera compartir el juego con ellos y tal, pues entonces hice esa compañía de lo que me rodeaba, ¿no? De las encinas, de la silueta, de las montañas, de las nubes, del sol, de las estrellas, de los pájaros, y todo eso al final es lo que te acompaña. Eso fue clave en mi vida, sobre todo los cazadores. Ellos llegan allí porque tienen sed y ven un chozo allí y dicen, pues es posible que aquí haya agua, ¿no? Y entonces van allí a pedirle agua a mi padre, si tenían agua para poder beber, ¿no? Mi padre les da agua y entonces ven los dibujos allí en el chozo, todo lleno de dibujos y tal. Y le dicen, hombre, ¿y esto quién lo hace? Estos dibujos, qué bonitos dibujos y tal. Dicen, esto lo hacen mis hijos, ¿no? Y entonces es cuando le dicen, pues hombre, pues este chico tendría aquí a la escuela de arte y oficio de Antequera, que entonces había una escuela de arte y oficio donde se aprendía a dibujar, se aprendía a distintos oficios. Y es así como mi padre decide comprarme una bicicleta para una vez terminada la jornada de trabajo, aparecer por la escuela de arte y oficio, ¿no? Que aparezco por allí, he hecho un salvaje y comparado con la, como vestían allí en el pueblo y tal, pues claro, yo destaco allí, pues como un bicho raro, ¿no? Don Emilio del Moral, profesor, me dice, hemos conseguido una beca para que pueda estudiar. Claro, yo noté que lo decía con tal entusiasmo y con tanta alegría que yo deduje que la beca tenía que ser una cosa estupenda, tenía que ser una cosa extraordinaria, ¿no? Y entonces cuando yo aparezco allí en el chozo y le digo a mi padre, le doy la la gran noticia, digo, que me han concedido una beca, que me han concedido una beca, que tal, igual, y tal, eso es una maravilla y tal. Y entonces después allí de expresar nuestra alegría, pues de pronto nos damos cuenta, bueno, ¿y qué es una beca? Porque no sabíamos lo que era una beca, ¿no? Y yo es que soy un salvaje, o sea, a mí me hubiera sido tan fácil irme hacia el otro extremo y haberme salvajado y haberme hecho un montaraz, ¿eh? Un montaraz como lo que hice, que fue coger el camino distinto, que era el camino universitario, el camino civilizado y el camino de la cultura y el camino intelectual. La maleta es una obsesión. Todos los pintores solemos tener una obsesión por algo, ¿no? Y la mía es el equipaje, la maleta, porque a mí lo que me gusta representar en mi obra es el tránsito, el paso, y a mí me enloquece acumular maletas, cachivaches, todo lo que encuentro, esta es una de las naves, de las varias naves que tengo aquí llenas de maletas, yo tengo camiones y camiones aquí, de maletas, ¿no? Bueno, esta es aquí una parte de la nave, y aquí hago yo, de aquí salen mis habitaciones de hotel, ¿eh? A mí una de los temas, de los temas que también me atraen mucho, son las habitaciones de hotel. En Nueva York hago, pues, exposiciones muy importantes en una de las galerías más importantes de Nueva York en aquellos tiempos, y Nueva York es una ciudad, para mí, para un pintor fascinante. Una de las cosas, de las asignaturas que tengo pendientes, es volver a Nueva York. Bueno, pues este, el cuadro, ¿eh?, que está saliendo de la composición, esta que hemos visto arriba, ¿eh?, habéis visto la cama, no habéis visto el modelo, la figura, pero esto sí aparece todavía por allí, este sillón incluso. Para mí, pintar es una terapia. Si a mí me dijeran, oye, deje usted de pintar, no podría, no podría. O sea, yo como estoy a gusto de la pintura, 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 de la pintura. Todo es pintando, trabajando, sabiendo que me cunde, que hago cosas, y en el momento que no pinto, pues, no me encuentro bien. O sea, necesito pintar, ¿eh? Este año no me he tomado vacaciones, ¿eh?, se me han olvidado, se me han olvidado, ¿eh? Bueno, iré a Nueva York, ¿eh?, iré a Nueva York una semana. La sensación que tengo, y te lo digo de verdad, es que esto de ser pintor es una cosa rarísima, de verdad, ¿eh? Yo cuando pienso, bueno, yo soy pintor, yo, en el fondo, creo que soy un obrero todavía del campo, estoy en el campo, pero que, bueno, que se me ha ocurrido la extravancia extraña, ¿no?, de ponerme a pintar. Y ser pintor, a mí me resulta rarísimo, ¿sabes?, que pienso, bueno, vivir, dedicarme a pintar, ¿no? Sí, sí, es una cosa curiosa. Yo creo que, si dijera lo contrario, yo no sería agradecido. Conociendo mi origen, pues, de la pobreza que yo salí, del entorno que yo salí, tan difícil, ¿no?, el haber superado ahí tanto obstáculo a lo largo de mi vida y poder, pues, en fin, ahora, realizar una obra que es apreciada, ¿no?, pues, a nivel nacional, a nivel internacional, y, bueno, y hacer una cosa que te gusta hacerla y que, además, te la pagan, pues, es que te tienes que sentir afortunado en ese aspecto, ¿no? La cocina, me gusta, me gusta, me gusta cocinar de vez en cuando. No tengo tiempo, pero siempre me ha gustado, de vez en cuando preparar un plato. Ya mi padre, que era muy buen cocinero, aquella vez que me dejó, me dejaba casi siempre, ¿no?, al cuidado del cocido. Probablemente, desde entonces, ya me aficioné yo a controlar el tiempo que necesita un plato, necesita una determinada comida para que quede bien, ¿no? Bueno, pues, nada, pues, yo creo que después de lo que he hecho a trabajar, ¿eh?, pues, vamos a tomarnos esta paella, para descansar un poco y también, pues, para disfrutar la paella. Yo creo que me ha salido bien, ¿eh? Así que, al mismo tiempo, invito a todos los andaluces que nos estén viendo, ¿eh?, que les mando un saludo muy cariñoso.